Hola chicos, ¿cómo están? Hola profe, ¿cómo le más? ¿Qué tal? Bueno, tengo dos alumnos nada más. ¿Qué pasó? Pasó, pasó. Siempre ustedes son los alumnos. Sí, Juan Carlos me dice que está teniendo problemas para entrar. Ah, no. Bueno, acá está todo compartiendo, ingresos, todo está bien acá, no sé. Bueno, ahora yo quería comentarles sobre los prácticos en general. Lástima que hay dos personas nada más, pero bueno, quizá ustedes se comunican entre sí. Muy bien el grupo, ¿no? Bueno, realmente hace muchísimo tiempo, muchísimo, que no me tocaba un grupo así tan lindo, cumplidores. Generalmente son 22 los que entregan siempre los prácticos, una brutalidad. Y generalmente bien, bastante bien todo, ¿no? Por supuesto, bueno, los que han tenido errores, yo les hice las devoluciones. Y lo que sí encontré mucho en el práctico de curvas circulares, que en la clasificación de las horizontales me ponen reserva y es reversa. Por favor, si llega a ser un punto el examen, porque todavía no lo armé al examen, este, bueno, póngame en reversa. Me iba a cansar de corregirles porque son muchos los que han puesto reservas, ¿no? Otra cosa que a muchos les corregí en la parte de dibujo técnico, que la línea de tierra siempre es más gruesa y sobrepasa las paredes laterales de los cortes, ¿no? Generalmente me la hacen hasta donde llega la pared, pero no, tiene que pasar, porque ustedes saben la línea de tierra infinita. Si se paran en la calle, si están en su casa, eso se continúa, ¿no? No es de un solo local, de un solo ambiente. Otra cosa importante y que los hace bonito al plano es que remarquen las paredes opacas. ¿Cuáles serían las paredes opacas? Las que no tienen aberturas, ¿ah? E inclusive aquellas paredes que tienen en corte, ¿no? Estamos hablando en corte. Lo mismo ocurre para la planta, pero en este sentido, si tienen ventanas o puertas que la atraviesan con esa línea imaginaria, los pedacitos que quedan por arriba de la puerta, ese pedacito de pared va más oscuro. Lo mismo pasa con las ventanas, el pedacito de pared de abajo, el pedacito de arriba también va más oscuro, ¿ah? Por eso es que yo les decía que cuando compren la fibra, esos rotos indescartables, yo les pedí tres espesores de las puntas para que ustedes no tengan que estar remarcando con la finita que se hace improlito, sino que con el 02, lo que uno está viendo de frente, equipamiento, una puerta de frente, una ventana de frente, con el 02. Pero lo que las paredes restantes siempre pongan en un 04 y la línea de tierra con un 06. Y ahí queda muy bonito el plano así visualmente, ¿no? Sin llegar a detenerte en las correcciones que sean necesarias. ¿Qué otra cosa? Ah, importantísimo. He tenido un solo alumno, a ver, o era alumna. alumna, alumna me parece. Que, aparte de lo que establecía la consigna de la actividad, me agregó muchísimas cosas. Lamentablemente, eso, el examen final, yo le puse en la devolución, no le aumentaría el puntaje. ¿Ah? Ustedes limítense a contestar lo que dice la consigna. Más que nada, es lindo, me están demostrando que saben, conocen el tema, pero ¿qué pasa? Pierden un tiempo que quizás lo puedan ocupar en otro punto, que no los recuerdan bien, que pueden tratar de recordarlo, o de, con sus propias palabras, empezar a definir todo lo que yo les pido en la conseja. No quiere decir que yo les baje punto o algo así, no, en absoluto, pero lo tomo como que están perdiendo el tiempo que podrían emplearlo en otros puntos del examen, ¿ah? Como ser el dibujo técnico, que es lo que más les lleva. Que quede bien, bien asentado, que los alumnos que no tengan bien desarrollado el dibujo técnico, no pueden aprobar la materia, porque ustedes habrán entendido que esa es la base, ¿ah? Si ustedes tuvieran que trabajar como planimetristas, lo primero que tienen que saber es dibujo técnico, ¿ah? Para poder plantear, armar una carpeta técnica para ser presentados. Bueno, esta segunda parte del módulo 3, no me acuerdo si les hablé en la última clase o no, sobre avenidas, grandes avenidas, autopistas, ¿ah? Bueno, no es cortito este pedazo, porque hemos quedado que el sobre A, el sobrepaso, como se iba dando, ¿no es cierto? En la clase anterior, les dije que los cuadros esos con todas las medidas, que no nos memoricen, no pierdan tiempo, es para que ustedes tengan idea de cómo va variando esas medidas. Acá van a tener una clasificación de avenidas y calles, ¿ah? Tenemos avenidas, grandes avenidas y las autopistas. Las avenidas son las internas a la misma ciudad, ¿y qué hacen? Derivan todos los vehículos desde la zona de vivienda a la zona comercial y los lleva también hacia las grandes avenidas. Esas grandes avenidas son muy importantes porque conectan a la provincia, a las ciudades que están construidas con el resto de la región. Bueno, lamentablemente no conozco de las otras provincias, yo solo les podría brindar de lo que es de Tucumán, no sé si alguno de ustedes es de Tucumán, yo les doy ejemplo, pero si no, de otras provincias no me ubico porque no las conozco. Sobre todo el sur no conozco muy mucho. Entonces, avenidas conectan la zona de vivienda con todos los centros comerciales y que los llevan hasta la zona urbana, hasta el casco. Y también los trasladan hacia las grandes avenidas, que estas son las que conectan toda esa ciudad con la región o con otras provincias o con algunas regiones particulares. Acá tienen medidas de cómo va variando la gran avenida, el ancho que puede tener, que de nuevo les repito, quiero que lo vean para que vean la diferencia que hay en medidas, pero no lo memoricen, porque dado el hecho de que ustedes tengan que participar como planimetristas en una avenida o en una gran avenida, ustedes la van a medir. ¿Me entienden? Pero interesante que sepan cómo pueden estar construidas, ¿no? Ese tipo de clasificación. Luego tenemos las autopistas. Las autopistas, bueno, ustedes ya saben que son carreteras para altas velocidades. Generalmente tienen dos direcciones, están separadas. Eso que en la ciudad nosotros decimos la Plata Banda, ahí en la autopista se llama Ceto. Generalmente es un espacio verde y bastante, bastante ancho, ¿no? Y muchas veces estas autopistas se dan en distintos niveles. Como ustedes ven, Buenos Aires es impresionante cómo se cruzan todas las vías de circulación, ¿no? Cierto, a distintas alturas. Acá también les dice cómo pueden ser los cruces, los encuentros de las autopistas. Y les da estos dibujitos. ¿Ve? Cómo pueden ser los encuentros y los cruces. ¿Ve? Están todos estos dibujos. De autopistas, ¿no? Y la calle. La calle es muy sencillo. Es las sendas, el camino. Es la vía, dice, de un poblado. Es decir, por dónde circulan los vehículos, ¿ah? Pueden tener diversas fajas. Es decir, que pueden tener fajas de estacionamiento, ciclovías. Pueden tener, ser de dos ramales, o de una sola mano, de dos manos, de una sola mano, ¿ah? Es decir, que esas variaciones puede tener la calle. Acá tienen las medidas y el dibujito cuando es de una sola mano. Y luego tenemos caminos independientes, ¿ah? ¿A qué se les llama camino independiente? A todo lo que no sea la calle que va a circular los vehículos. Puede ser para jinetes, para bicicletas, o caminos para circular, circula el peatón, es decir, zonas de paseo. Y luego tienen las calles sin salida. Ustedes seguramente deben conocer muchos barrios que tienen una calle de acceso y luego allí alrededor de, en donde termina esa calle, medio que en medio círculo, se forma un estacionamiento. Capaz que han visto, es muy común eso. ¿Para qué? Primero, puede ser que las viviendas o edificios que conforman este barrio no tienen garaje propio. Entonces, el final de esa calle, porque no se continúa, por eso se llama calle sin salida, se ubican los estacionamientos. ¿Y también sirve para qué? Para abastecer al barrio, porque seguramente hay almacenes, camiserías, verdulería, mercería. Entonces, los vehículos que entran para abastecer puedan ingresar y detenerse en esa calle. Les sirve también como estacionamiento. Y también a veces, cuando hay colectivos que entran a los barrios y dan la vuelta, ahí termina su recogido, entonces esa calle sin salida debe tener un giro considerable para que esos vehículos puedan, no tengan que dar marcha atrás, simplemente giren para regresar por donde vienen atrás. Acá tienen dibujitos de numerosas calles sin salida, cómo se pueden dar, ¿ves? Bueno. Acá también yo les pongo ejemplos de Tucumán, pero estoy segura que lo van a entender. La clasificación de las vías, en general se clasifican en tres, red primaria, red secundaria y red cercial. La red vial primaria conecta la ciudad con la región, con todo el país, es decir, que son las rutas nacionales. Acá les habla de los metros que tienen que tener aproximadamente, aproximadamente, de nuevo les repito, lean para que tengan noción de los anchos, pero yo no les voy a tomar nunca cuántos metros mide tal cosa. Luego tienen la, bueno, acá da los ejemplos del de Tucumán. Se da el mismo caso que el anterior, que, bueno, no conozco de otras provincias. Luego tienen la red subsecundaria. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de las calles o caminos colectores? Que cómo recibían todo el tránsito para aliviar un poco a la ruta principal, ¿no es cierto? Y evitar, por supuesto, accidentes, ¿no? Estas redes secundarias también son colectoras. Y empiezan a recibir a los vehículos y lo distribuyen a distintas zonas. Y acá, bueno, están los ejemplos y las características. Y la red terciaria es local. Todas las calles que ustedes vean en la ciudad, esas son las redes terciarias, que antes también la habíamos llamado travesías. Es decir, que atraviesan otras redes más importantes, con mayor tránsito, y los van derivando o sacando, inclusive llevándolos a otro lugar. Luego tienen los elementos en la calle, que seguramente lo conocen. Es la calzada y la vereda. Esa calzada va a depender del ancho del tránsito que circula por ella. Y la vereda, de la cantidad de peatones y de viviendas que hay. La vereda es angosta en comparación con lo que es la calzada y sirve como una senda para el peatón. Acá tienen anchos de calzada. Bueno, y todo esto habla de cómo pueden darse esa calzada, ¿no? Qué características puede tener. También hay dibujos. No sé, esto es como si ustedes hicieran un corte en el pavimento de vereda a vereda. Así es, eso es lo que representa. Miren ahí, chicos, cómo están esas hendiduras que hay. Es para el drenaje, para que todo el agua que cae, no sé esto, cuando hay tormentas, vaya por este centro, que es la división, o por los costados. En el caso de la ciudad, tenemos el cordón cuneta. Y ustedes han visto cuando llueve, por ahí coge el agua, ¿no? Coge por el centro de la calle. ¿Por qué? Porque la calle, no la notamos mucho, pero tiene una sobre elevación en el centro. Por eso el corte es así, ¿ves? Y ahí indica la flechita como sería el drenado. También se puede dar, este último, en distintos niveles, como una calle de un tramo en la parte inferior y otra en la elevada. ¿Y cómo se dan los drenajes, ¿ves? Bueno. La boca calle es la entrada o embocadura de una calle. Eso sí lo saben, porque ahí es tan frecuente los accidentes. Ustedes han visto en la boca calle, es muy frecuente, porque ahí es donde se cruzan en los dos sentidos que vienen, ¿no es cierto? Los autos, me refiero a una X, si ustedes imaginen una X, ahí es el cruce, donde no hay semáforo, es muy riesgoso, hay que fijarse bien, ¿no es cierto? Porque puede ocurrir un accidente. Luego tienen las ochavas. Las ochavas, chicos, se las diseñó para permitir la visibilidad. Por ejemplo, yo vengo desde aquí, si yo, esta calle, vengo por acá, si esta calle continuaría, ¿ves? La línea de edificación, no estaría cortada formando la ochava, yo no voy a ver el que viene del otro lado. Es difícil, porque capaz que acá puede haber vivienda, entonces, si yo vengo de aquí, no veo al que viene de allá, y viceversa. Y esa es la función de la ochava, dar visibilidad. Entonces, esta vendría a ser, todo esto es lo que es la manzana, y esta es una de las esquinas de la manzana, que es donde iría la ochava, ¿ves? Se corta ahí. Por eso que los propietarios de terrenos en la esquina pierden, pierden parte de su terreno, ¿por qué? Porque está destinado a lo que es la ochava. Hay una fórmula, ustedes la van a ver más abajito, no la estudian, porque ustedes no van a ir a construir una ochava. Acá es muy fácil la fórmula, D viene a ser el lado que se corta, este viene a ser D, el lado que cortamos del terreno, es igual a 3 sobre seno de alfa, que es este, que formarían si nosotros continuáramos las líneas de edificación. Como podrán ver, las ochavas no son todas iguales, dependen de la forma que tiene la manzana, si es un cuadrado, si es un rectángulo, o si la manzana es un triángulo, ¿me entienden? Según eso, por eso es que existe esta fórmula. La gente de vialidad utiliza esta fórmula para obtener los lados que van a sacar de este terreno y van a construir lo que es la ochava. ¿Entendido lo que es la ochava y para qué nos sirve? Miren, esta es mucho más ancha, ¿ves? Claro, porque la manzana es así, no es que a cualquiera se le antoje, ah, yo la voy a hacer triangular o yo la voy a hacer terminar más puntudo, más ancha, más, no, 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 es de acuerdo a la manzana como va a ser la ochava. Esta ochava la maneja la municipalidad. Ustedes habrán visto que hay confiterías, restaurantes que quedan en una esquina y ponen las mesas ahí, en esa ochava, ¿no? Se han dado cuenta que sería toda la vereda, ¿ves? Todo esto, viene la vereda así, todo esto está libre en la ochava. Y si acá hay un restaurante, una confitería, muchas veces ponen en este borde mesitas o quizás sobre el otro borde, depende de dónde tenga el ingreso. Eso, se solicita un permiso a la municipalidad y se lo dan. También ustedes habrán visto que muchas veces esta es la línea de edificación y resulta que el propietario me pone un balcón y supuestamente ya no tiene el terreno completo, pero sí lo autoriza la municipalidad. Que me ponga tiene una planta alta y hace un voladizo aquí sobre esa ochava. Eso está permitido. Acá les dice todo lo que puede utilizarse en la ocupación de la ochava en planta baja y también si puede tener un voladizo, ya sea un techo o un balcón. Acá les dice que las dimensiones mínimas de la de la ochava va a estar va a depender de la unión de esas líneas que eran de edificación que se les corta. y las zonas de estacionamiento. Lamentablemente acá en Tucumán les hablo que es donde conozco y en mi provincia que es Jujuy no existen muchas zonas de carga y descarga. Ustedes han visto inclusive para los colectivos paran en la calle y a veces si hay autos ahí paran a mitad de calle y la gente está subiendo y muchas veces viene una moto y son un accidente. Pero tendría que haber zonas de cargas y descargas. No tan solo para los ómnibus para que suba o bajen los pasajeros sino en la parte de los comercios. en la zona centro por eso es que se estipula un horario de carga y descarga por el riesgo que corren todas las personas que estén circulando inclusive los mismos vehículos ¿no? Porque los que llevan carga generalmente son camiones o camionetas y corren riesgo los vehículos más pequeños las motos bicicletas y el peatón. pero no hay tantas pero deberían existir ¿no? Bueno ahí estamos ve acá está el el bendito ¿se acuerdan que yo le decía ay no lo he puesto al cuadrito mire ahí apareció a otra cosa que se han olvidado a ver ya más o menos un 75% de los prácticos de ponerme las curvas circulares de transición no las pusieron ¿no? deben estar todos bien gorditos porque se lo han comido la mayoría las curvas de transición este otra cosa que yo les aclaré pero se lo vuelvo a repetir las condiciones que esas que ustedes enumeran de comodidad de los de los ocupantes drenaje todo eso son cuatro es para las dos verticales tanto la cóncava como la convexa ¿no? la mayoría la puso así en los dos lugares pero varios han puesto únicamente en uno convexo o cóncava este eso es importante y bueno y la de reversa que se llama reversa y no reterra bueno ahora estoy a la disposición de ustedes nos quedan 15 minutos todavía para alguna duda puede puede hablar un poquito más de los planos de los dibujos ¿en qué tenés dudas? ¿en el corte planta o en general? en general bueno las plantas empecemos con las plantas bueno ustedes para dibujar una planta siempre el chico está la imaginación por supuesto porque no quiere decir que ustedes se van a trepar y van a mirar de arriba ustedes no tienen que usar la imaginación hagan de cuenta que a todas las paredes de la vivienda o del ambiente de lo que estén por hacer la planta a un metro 60 la cortan a las paredes alrededor a un metro 60 de altura levantan todo ese techo con ese pedazo de pared que les he quedado lo tiran y miran desde arriba entonces desde arriba imagínense que van a ver ustedes primero van a hacer un croquis para que después puedan pasarlo a escala porque no pueden ustedes si son planimetristas están en la calle no pueden estar dibujando con escala entonces van a hacer van a trabajar con croquis y van a tomar las medidas para que luego en la oficina ya lo hagan bien en el carro entonces se imaginan que están ustedes arriba volando y ven cada una de las divisiones de esta vivienda de todos los ambientes con los muebles que tienen van a ver que los huecos y las puertas están cortadas a un metro 60 las ventanas también están cortadas lo único que no está cortado más arriba es el ventiluz o la iluminación cenital en el caso de algunos baños que tiene claraboy en vez de tener ventiluz tiene la iluminación cenital entonces ustedes van a empezar a dibujar los grosores de pared donde hay puerta donde hay ventana si hay un pasijito van a ver los muebles sobre todo se dibujan los muebles de cocina y los sanitarios que es muy importante y así van a obtener lo que es la planta es decir todo en superficie no tienen nada en altura es todo en superficie mirando desde arriba entendido como se dibujan las plantas los cortes los cortes es lo que más dispuesta realmente a mí también en mi época cuando era estudiante es lo que más me costaba el corte yo lloraba como una criatura yo me quería volver a mi casa le decía a mi mamá me vuelvo me vuelvo porque yo era bachiller mi papá era albañil y a mí me gustaba ir a las obras para acompañarlos pero claro dibujar planos ya era otra cosa y bueno cuando empecé la carrera yo bachiller científico matemático no tenía idea de lo que me decían y yo lloraba como perro y me quería volver no si es un fracaso es un trabajo y bueno gracias a Dios he tenido unos compañeros divinos la mayoría santiagueños que eran egresados de escuelas técnicas y ellos me formaban un grupo divino y ellos me enseñaban me decían no seas tonto porque yo no no hacía los prácticos porque no los entendían y por casualidad me ponían jabones en distintas posiciones y yo los miraba y decía ¿por dónde empiezo? no tenía las más fáciles de idea entonces lo que más me costó a mí en esa época eran cortes porque los cortes son muy minuciosos hay que ser tienen muchos detalles los cortes y muchas veces se confunden y ponen partes de la planta en un corte bueno el corte como les digo ya es todo en altura viendo de frente la planta era mirando desde arriba el corte viendo de frente ustedes eligen por dónde miran la planta eligen por dónde lo van a hacer al corte no busquen la comodidad busquen lo que más puedan mostrar en ese corte cosas que no pueden mostrar en la planta lo tienen que mostrar en ese corte y empiezan a dibujar todo lo que queda de la línea no olviden marcar con una flechita hacia dónde van a mirar eso es súper importante lo que queda a espaldas de esa flechita que sea marcada no existe hagan de cuenta que no existe ustedes solamente miren hacia dónde han marcado la flecha de la línea imaginaria y empiecen con la parte estructural primero una pared la otra pared a cuántos metros está eso tengo que ver en la planta entonces van y miran en la planta a cuántos metros y la dibujan a la otra pared siempre paradita la pared mostrando el espesor y si tiene una puerta que la han atravesado bueno van a marcar la altura de la puerta con una rayita en el medio que indica que tiene un marco si no tiene marco no tiene hoja es un hueco nada más no le marcan ninguna rayita y las ventanas bueno van a estar más o menos las tradicionales les hablo a un metro de altura un metro diez y la ventana va a medir de alto un metro un metro diez generalmente las de los living de la zona de estar empiezan mucho más abajo a los cincuenta centímetros son ventanales son más altos más amplios pero las otras son estándar de auditorio la de la cocina puede ser que en vez de de dos hojas o de hojas corredizas fuera sea balancín y bueno y así van midiendo van mirando la línea imaginaria por donde voy ustedes sigan esa línea imaginaria y van dibujando las paredes las puertas que vean si las ven de frente si las ven en corte por supuesto línea de tierra tierra gruesa a los dos metros ochenta generalmente es el cielo raza hay cielos raza que están a dos treinta dos cuarenta no es que sea estándar la medida interior ¿me entienden? inclusive hay cubiertas que tienen cámaras de aire si son a dos aguas si es chapa si es losa si es ceja a veces tienen un entrepiso de madera y bueno la dibujan doble línea de acuerdo a la escala en que están trabajando ustedes han trabajado en una escala que no me permite ver pisos veo línea de tierra que incluiría un contrapiso más lo cerámico o baldosa lo que tenga porque la escala esa es muy chiquita no me permite si yo trabajara la escala uno en veinte ahí en vez de hacer la línea de tierra una sola línea gruesa yo voy a tener las divisiones del contrapiso que es la base y del espesor del cerámico o mosaico o madera parquet lo que le haya puesto al piso y lo mismo va a ocurrir con el cielo raso nosotros ahora hacemos dos líneas nada más por la escala en que trabajamos pero si fuera una escala uno en diez uno en veinte o algún detalle que necesiten hacer ahí ya voy a ver yo supongamos que es un cielo raso de yeso aplicado que se da en las losas bueno voy a ver el espesor de la losa si es yeso suspendido yo voy a tener dos líneas que es lo que hace al yeso ¿no es cierto? una cámara de aire es decir un espacio y recién va a venir si es chapa o de lo que sea o teja lo que le hayan puesto a veces los cielos rasos son de madera ¿ah? no es de yeso es de madera entonces van a dibujar el espesor de la madera que están ocupando en este caso es decir que de la escala va a depender todo lo que ustedes muestren supongamos en las carpetas técnicas no sé lo del planimetrista trabajan en escala uno en cincuenta uno en cien uno en doscientos cincuenta cuando son rutas ¿ah? cuando es algún hecho en ruta doscientos cincuenta cuando tienen que mostrar una zonificación es decir ubicarlo al lugar del hecho dentro de toda una zona ahí ocupan distintas escalas sino o a veces ustedes tienen una vivienda y quieren mostrar este supongamos impactos de bala muchas el sector de la pared entonces ese sector ustedes le pueden hacer un círculo y al costado lo vuelven a dibujar pero grande al círculo ponen detalles y lo hacen a ese pedacito donde está toda la balacera en una escala que me permita ver uno en diez uno en veinte uno en veinticinco ¿me entienden? así como yo les decía que en las carpetas hay una zona en que uno pone referencias cuando no puede expresar con el dibujo algo y lo escribe al costado pone una letra la letra en referencia y escribe qué es hay cosas como lagos alambrados postes que sí se los puede dibujar pero hay cosas que no las podemos dibujar entonces hacemos una zona de referencia todo eso ya queda como a criterio de ustedes todo la importancia que le dan alguna parte de esa planimetría que ustedes quieren mostrar con más detalle por ejemplo profe por ejemplo la ruta que iba a Tapia se la puede hacer en escala uno quinientos y en el kilómetro donde se le encontró a la Paulina Levos ahí ya se hace el círculo y se amplía ¿verdad? perfecto ahí hace un detalle ya en escala que le muestre más es decir el número va a ser más chiquito pero el dibujo va a ser más grande el número de la escala va a ser más chiquito así es por ejemplo lamentablemente yo les puse algunas planimetrías ahí pero no hay yo tenía una pero era muy grande la pobre chica que me la regaló un profe del colegio de un accidente en la cuesta yendo a Catamarca hermosa está en corte toda la cuesta muy linda muy linda la planimetría pero ya les digo ustedes tienen que usar la imaginación en el hecho de cuando tengan que dibujar la planta imaginarse volando y en el caso de los cortes seguir esa línea imaginaria siempre mirando hacia la flechita y siempre recuerden los muebles es decir el equipamiento y los sanitarios tienen que estar apoyados en el piso hay veces que lo ven en la planta supongamos que el inodoro está a medio metro de la puerta del baño y cuando van a hacer el corte tienen la puerta del baño y lo ponen a medio metro y me lo ponen colgado en la pared ¿entienden? sí he tenido casos del techo los inodoro bueno espectáculo pero pasa es común porque uno no sabe ¿me entienden? entonces claro ya con las explicaciones por supuesto inclusive en el curso presencial y eso que yo les dibujo en la pijalla ¿no? que tienen más chance a aprender que ustedes porque están aprendiendo por correspondencia chicos tienen que sentir orgullosos de lo que asimilan porque es por correspondencia ¿no? es muy difícil y no todos los profes explican como ustedes bueno le agradezco es la única que se está tan clara y sí para eso estamos para brindarle los conocimientos no son todos pero bueno la mayoría lo más importante bueno ¿qué otra cosita que no que les surja que tienen duda o algo en los ejercicios eso eso si va a poner muchos ejercicios van ejercicio en el examen del mismo del mismo tipo que han tenido el fraco va a cambiar el número pero va a ser igual bueno si ustedes se ejercitan con los que tienen el módulo y con la consigna que tenían en la actividad van a hacer lo mismo pero va a cambiar el número pero va a ser sobre mediciones cuando se ha deformado la cinta por ejemplo que ustedes han tenido eso de terrenos irregulares que ustedes armen los polígonos regulares después suman toda la superficie y lo van a tener al irregular y la medición inclinada ¿te acuerdas? que muchos me han sacado ya les dije por Pitágoras como les decía muchos me sacan por Pitágoras pero se equivocan en los pasajes de términos es más fácil chicos es una formulita chiquitita TH y con eso sacan la distancia inclinada ¿eh? ustedes saben que CH es igual a H al cuadrado sobre 2 por S S es la inclinada H es la altura el desnivel que tiene y D es lo que siempre les pido yo que me digan cuál es el valor de D y ustedes ustedes han visto que a ver imagínense el triangulito ¿eh? cuando yo hago el rebatimiento es decir que a la S es decir a la inclinada yo la pongo horizontal es más larga que la horizontal ¿se acuerdan? imaginen el triángulo la base del triángulo es D una D mino uno de los catetos es H que es la altura y la que vendría a ser la diagonal es la inclinada que es una S mayúscula si a esa S mayúscula yo la pongo horizontal si es que tienen un lápiz háganlo ahí si tiene un lápiz en papel porque yo le estoy diciendo dibujen el triángulo es más larga que la base claro ven que es más larga si ustedes la hacen derecha es más larga ese pedacito que es más largo se llama CH entonces si ustedes sacan el valor de CH con esa formulita se lo retan a S y ya tienen el valor de D del horizontal ¿me entienden? en cambio si se ponen a hacer con Pitágora le es más difícil y es simple la fórmula no porque yo la sepa de memoria pero no es tan complicada no es tan complicada bueno que otra cosa y bueno de los terrenos irregulares es saber la forma si y la de la teoría va a tomar lo que nos pidió en los trabajos prácticos si así salteado por ejemplo le puedo tomar este que es sobre ancho o que es el peralte sobre curvas circulares segurísimo seguro seguro que tome este a veces le pregunto este como este que hace el planimetrista en el lugar del hecho para luego ir a su oficina a preparar la cartera entonces usted que tienen que decir en un accidente de tránsito les pongo por ejemplo entonces usted que tienen que decir el planimetrista realiza un croquis acotado ¿por qué acotado? porque se toman medidas y ustedes deben haber visto alguna vez un accidente o que han entrado a robar y están los de criminalística que uno de ellos tiene una carpetita un cuaderno y ahí está haciendo cosas está haciendo el croquis y poniendo todos los datos que considere relevante para poder pasar esta carpeta después a escala entonces yo les pregunto eso ¿qué es lo que hace el planimetrista? pero si ustedes con sus palabras me tienen que decir lo que hacen ¿entienden? eso pues a veces es una pregunta después también a veces les digo que así que me digan ¿qué es una avenida? una gran avenida una autopista con sus palabras yo no quiero nada de memoria del módulo porque ustedes lo van a estudiar se van a acordar un mes y después se van a olvidar en cambio si ustedes lo describen o me conceptúan con sus palabras para mí tiene más valor porque quiere decir que he cumplido que lo han entendido el tema ¿me entienden? bueno y bueno es decir lo básico lo básico chico es el dibujo practicen no es nada complicado lo que les voy a dar si les voy diciendo que seguro que es una vivienda bueno buenísimo van a tener varios ambientes es decir que cuando hagan el corte tienen que ir y yo les marco por donde va a ir el corte les doy la planta les doy la planta les marco por donde va a ir el corte y entonces ustedes tienen que seguir esa línea imaginaria de corte siempre importante recuerden ustedes se paran mirando hacia donde mira la flecha lo que está a la izquierda de la planta va a la izquierda del corte porque si no está invertido y tiene valor cero ¿me entienden? no sirve el corte no lo puedo evaluar aunque esté perfecto porque entonces ahí tendría que haber todas las flechas mirando para el otro lado entonces usted va a dar una planta y nosotros tenemos que hacer el corte yo le voy a indicar por donde pero ustedes lo van a dibujar pero miren hacia donde mira la flecha entonces supongamos supongamos que la planta empieza un dormitorio un baño la cocina pongámosle y yo les hago la línea de corte por ahí mirando hacia arriba en la planta entonces ¿qué está a la izquierda? si yo me paro mirando la flecha ¿qué tengo a la izquierda? si yo inicie dormitorio baño cocina living otro dormitorio mirando la planta ¿qué tengo a la izquierda? ¿qué tengo a la derecha? dormitorio baño cocina el dormitorio claro está en dormitorio claro así como nombro con ese tienen que empezar el corte ¿me entienden? no me vayan a empezar con el último del otro lado porque quiere decir que ahí está invertido lo han hecho al revés y lamentablemente puede estar una pinturita pero si está invertido está mal ¿se imaginan la locura de un albañil y que le construya la casa al revés? y es que eso pasaría si sería para construir ¿me entienden? eso pasaría eso pasaría que le ponga la puerta en el fondo y el fondo que dé a la calle algo así ¿me entienden? uno dice bueno pero lo ha hecho al revés está bien dibujado no es que si tendría que construir y los peritajes que tuvieran que hacer en el caso de criminalística ¿cómo lo hacen si lo han hecho al revés? capaz que al haberlo hecho al revés me queda la puerta de acceso al fondo y ¿por dónde he entrado? ¿por dónde he entrado? y lo que es el fondo me ha quedado sobre la vereda porque lo hice al revés lo invertí al fondo es decir que eso les cuento para que vean la importancia que tiene porque a veces dice oh pero bueno porque así me hacen un pico de presencial pero bueno también de la flecha para el otro lado es que no es ese el hecho tienen que hacerlo como corresponde ¿me entienden? porque si no nada sirve tal cual profe y cuando tengamos que hacer los dibujos eso lo hacemos directamente en una hoja común o vamos a tener que trabajar con el papel vegetal no, no, no hagan en hoja común no más hoja común porque van a demorar más y con lápiz para que puedan borrar todo eso después ustedes lo tienen que sacarle foto o escanearlo junto con el resto del examen y van a subirlo a la plataforma como han hecho con el práctico ¿ah? sí ¿y el rótulo lleva? sí más vale el nombre pongan el nombre y lo que es el tema nada más porque no no quiero que se demoren mucho porque el dibujo lleva lo podemos claro ¿lo podemos tener hecho el rótulo? sí sí el rótulo por supuesto supongamos que en ocasiones en otros exámenes como es por Zoom me decían que no lo podían subir al dibujo lo mandan al correo del colegio ¿me entienden? sí ellos después me lo van a mandar a mí me lo mandan a mi correo ellos antes yo les decía que lo manden a mi correo pero del colegio me han dicho que no que lo manden al correo del colegio y sí porque yo me volvía loca hasta por WhatsApp me mandaban parte del examen y yo veía la plataforma el celular el correo me enloquecía corrigiendo y me pasó una vez de que no vi una de las tres cosas de una chica el año pasado estaba tan bien todo lo que dieron así como ustedes asistía a clase preguntaba los prácticos bien y eso a mí son cumplidores buenos alumnos me llama la atención de manera y más que el práctico del dibujo técnico lo tenía muy bien hecho y bueno pedí al colegio el teléfono pero no profe necesito el teléfono de salud bueno me dan el teléfono ay no más era la noche la llama era del sur así y le digo ¿dónde has mandado todo el resto de extranjero? no lo encuentro me falta el dibujo no te puedo aprobar y me siento mal le digo me dice bueno profe no importa que rendí de nuevo le digo pero no podés darte por vencida le digo así de fin ¿a dónde has mandado? yo he buscado aquí 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 ah y también no sé dónde le mando entre y saco siete pero era de buscar por todos los medios donde podría haber enviado entonces bueno el colegio le digo corta realmente a la plataforma o al correo del colegio extremo algo que llegue por whatsapp a mi teléfono hay veces que el correo está saturado no han puesto bien bajo pero esa es la situación y deseo de corazón que todos saquen hermosas notas y bueno que hayan aprendido mucho denle saludo a todos sus compañeros porque siempre están todos pero ahora hay tres abandonados bien abandonados bueno chicos que anden muy muy bien y suerte muchas gracias igualmente usted también y gracias por la paciencia no por favor muchas gracias pues no que anden bien chao chao gracias profe hasta luego gracias profe nos vemos bueno Y ya está.